Yankee Oscar 3, Bolonia-Roma. Yankee Oscar 3, Bravo Romeo. Buonasera, señorita Franca. Maun 59, el nombre del operator Eduardo, Coteatia, Bucarest. Hasta el microfono por usted. India Zulu 1, Uniform Kilo Foxtrot. Aquí es la estación rumena, Yucatan Olimpico 3, Barcelona, Romania, que te escuche a cambio. El tuyo indicativo. Escucho solamente Bravo Romeo. El tuyo indicativo. Yankee Oscar 3, Bolonia-Roma. Yankee Oscar 3, Bolonia-Roma. Ok, Yankee Oscar 3, Bravo Romeo. 5-7, 5-7, 1-point, ok? Ok, puede serle. Buonasera, Madame Franca. Maun 59, un señal muy bueno, un 59 para usted.